5 con 30, viernes 10 de mayo, el día del día de la madre, de todas las madres. Así es. Un saludo a todas las madres que nos ven y una frase sanadora. Mamita, gracias por todo, por lo bueno, por lo no tan bueno también, pero gracias por la vida. Porque todo me sirvió para ser la persona que hoy día soy. Repítale usted en su casa. Además que todas las madres nos equivocamos, queremos lo mejor para los niños y somos seres humanos, así que nos equivocamos, así que a los mamás hay que quererles y agradecerles de todo. Como en mi casa había un letrerito a la entrada, decía en la casa de mis padres, Errar es humano, perdonar divino. Hoy día mi pellito la conexión va dedicada a todas las madres de Chile. Así es. Así que vamos a cerrar los ojitos y vamos a imaginar nuestro corazón que se abre como que fueran unas persianas. Y de ahí sale un rayo dorado. Envíeselo a su mamá. Amor, amor y más amor. Qué linda conexión. Y hoy día tenemos, Pedrito, un programa muy entretenido. Vamos a aprender sobre PNL. ¿Qué es el PNL? ¿Para qué sirve el PNL? Bueno, estamos con Rodolfo Schultz, terapeuta, chiling, 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 perdón, terapeuta, coach y experto en PNL. Sí, hace talleres para empresas, un gran amigo mío. ¿Cómo estás, Rodolfito? Te pregunto mi Panchita. Muy bien, muchas gracias. Está un poquito desfasado en la audiencia. Gracias por la presentación. Gusto de saludarte, Panchita, Pedrito. Vamos a hablar hoy día de, más que de la PNL en sí misma, de todo lo que la PNL puede hacer con las personas. ¿Cómo nos puede ayudar? ¿En qué puede beneficiar a la vida de las personas? Programación neurolingüística. Sirve para pedir aumentos de sueldo, para dar vuelta a situaciones. Entonces, yo me acuerdo que tenía una jefa que siempre me hablaba de cosas lindas antes de tirarme el... El mazazo. El mazazo. Vamos a hablar para qué sirve. Sirve para las fobias, para las crisis de pánico y para co-crear, para manifestar. Porque al final, en la base de la manifestación, si uno cambia nuestro patrón mental o no. Perfecto, lo dijiste perfecto, Panchita. Es exactamente así. Porque una cosa es enfocarse en el pasado y sanar las heridas, limpiar nuestras emociones. Y otra cosa es enfocarse en el futuro y proyectarse hacia una vida mejor. Y la PNL nos sirve como herramienta para ambas cosas. Maravilloso. Programación P es programación N, neurolingüística. También sirve para dejar los vicios, para dejar de fumar, para no comer con ansiedad. Todo, todo, todo eso vamos a estar hablando en el segundo bloque. Bueno, pero ahora en el primero, Rodolfo, te invitamos a que nos acompañe en lo más esperado para nuestro público, que es el horóscopo de la semana, que este, por ser viernes, dura 48 horas. Vamos, vamos, entonces, Panchita. Fuego, usted es aries, ¿quiere saber cómo le va a ir este fin de semana? ¿Cómo va a estar para los aries, Pedrito? Ponga su manito aquí para partir. Bueno, ya se cayó una carta que se la vamos a dejar a Aries. El sol, hoy día los aries brillan, todo este fin de semana, aquí desde su corazón, como el sagrado corazón, emanan rayos dorados para todas las personas que usted tiene cerca. Aries está privilegiado hoy día con una energía de luz que se expande hacia el universo. Qué rico. ¿Y el consejo para los aries? Bueno, el consejo para los aries, ustedes son personas que insisten, que insisten que las cosas salgan. Eso es una gran, gran virtud, esa era la palabra, una gran virtud, porque los aries lo que sigue, lo persigue y lo logra. Esa es una característica que nunca deben abandonar. Es verdad, son muy perseverantes, son muy power y aman trabajar, aman su vocación, son trabajólicos. Es verdad. Y el siglo Tierra, Pedrito, Taurito, ¿cómo van a mostrar todos los Tauros este fin de semana, Pedro? Bueno, el rey de bastos, es como el mundo es mío, dice así, toman su basto, aquí yo voy a tomar mi varita mágica. El mundo es mío, dicen los Tauros, porque están pasando un gran, gran, disculpa, un gran momento, están celebrando, están de cumpleaños, están en los mejores días del año. Así que este rey de bastos les da fuerza, les da energía, los corona, porque realmente son los días de coronación. Además, usted bien dijo que este mes de mayo va a ser buenísimo para los Tauros y para todos los siglos, porque los hachos están súper potentes y positivos. Así que aprovecha. En etapa de florecimiento. Y el consejo para nosotros los Tauros, Pedro. Piensen en su símbolo. ¿Cuál es el símbolo de Tauros? Un torito. Un torito. Esa fuerza del toro, eso con las cuatro patas bien parado en la tierra, eso es lo que a usted le da la energía, absorba de la tierra toda su fuerza. Ahí está el torito. Un consejo, camine a pie pelado este fin de semana, aunque sean cinco minutos diarios, y absorba toda esa energía de la madre tierra. Hay rico, hay contacto con la naturaleza. Ahora hablamos en el live, Pedrito nos enseñaba a pisar la tierra para decretar, así que todos los Tauritos pisarán toda la tierrita. Usted es signo de aire, Géminis. ¿Cómo van hasta los Géminis? Los Géminis este fin de semana tienen que recrear un espacio para sanarse, para estar en quietud. Eso es lo más importante, mantenerse quieto, como dice Li Ching, mantenerse quieto. No haga muchas cosas, permanezca en su espacio, meditación. Y el consejo para los Géminis, ustedes son rápidos, inteligentes, no dejen que la vida los aplaste con algún problema. Hay un problema Géminis que hace rápidamente, con su chispeza lo disuelve. Perfecto, Pedrito. ¿Y el consejo? ¿Ese era, no? Sí. Muy bien. No deje que la vida te aplaste. Te aplaste. Usted con su chispeza, su mente, lo saca de la cabeza. Muy bien, Panchita. ¿Es usted signo de agua? Cáncer. ¿Cómo van a estar los cangrejos del Zodíaco? Bueno, es el tres de copa. El tres de copa es una carta bendita. Tres bendiciones, tres cosas bellas, tres amores, tres dulzuras, tres, las tres gracias. Las tres marías. Las tres marías, todas las bendiciones del mundo hoy día están para ustedes y todo este fin de semana. Y el consejo para cáncer, no tenga miedo, ame sin límite. Nadie lo va a rechazar porque los cáncer muchas veces tienen miedo de ser rechazados. No en esta época, en esta temporada, solo bendiciones, abrazos y amor. Perfecto, Pedro. ¿Y el consejo para los...? Para los cáncer, bien. Que no tengan miedo, que se dejen abrazar, que tengan confianza en la vida, porque puro, puro amor. Perfecto. Con confianza y fe, este fin de semana, porque todo se les va a dar. Mire, Pedro, ¿en cuánto vamos con nuestro Instagram equipo? Vamos, Panchita. Voy a mirar para el lado. Treinta y tres mil quinientos seguidores. Mire, yo creo que ya la próxima semana vamos a estar por los... Treinta y cinco mil. Treinta y cinco mil. Y yo creo que de aquí a fin de año vamos a ser una gran comunidad. Sí, además que tenemos una sorpresa que no se las podemos contar, pero ya viene. Como dicen ahora, se vienen cositas. Se vienen cositas entretenidas. Mande sus audios o sus videos a nuestro WhatsApp, más cinco, seis, nueve, siete, cuatro, ocho, ocho, seis, cinco, veinte. Mande temas. ¿Qué quieren aprender? ¿Qué quieren que mostremos? Porque este programa es para usted. Y si usted se perdió algún capítulo, YouTube, lo busca en YouTube. ¿Quiere saber sobre el mapa de los deseos, cómo co-crear? En YouTube. ¿Quiere ver la meditación Kundalini que la otra enseñé? En YouTube. Tantas cosas que hemos aprendido con Pedro, los péndulos, el poder de las manos con la Carolina Correa, sobre el fanguy, con la Silvia Boero, sobre las velas, el poder de las velas. Tantos temas que hemos hablado con nuestras queridas panelistas, también sobre las diosas, con la Silvia Zelosky. Así que mire, tenemos un montón de... De Chiloé, ¿se acuerda? La Marimate, los Saumerios, el poder de los Saumerios. Y cómo hacer Saumerios para descargar y cómo hacer Saumerios para atraer premios. Todo está en YouTube. Vamos, Pedrito. Y el fuego, ¿cómo están los leones del Zodíaco? ¿Cómo van a estar? Los leones están recibiendo información muy importante acerca de cómo triunfar en el trabajo. Así que en el silencio interior reciba toda esa información que sus maestros le están enviando directo a su corazón. Esté atento. Puede ser a través de los sueños, de inspiraciones. Pero esté atento. Incluso a través del tarot, porque los ángeles y los seres de luz se manifiestan. Puede ser una persona que te da un consejo, o una idea que uno ve en la televisión, o un consejo del tarot. Hay que estar siempre atento. O la luz roja. ¿Qué te parece que uno, de repente, la luz roja, el chispazo, ¿no te ha pasado? Sí, po. ¿No es cierto? Claro, se te enciende la ampolleta. Se te enciende la ampolleta, bien, Ale. Así que ponga mucha atención los leones. ¿Y el consejo para los leones? El consejo para los leones. Recuerde que ustedes tienen una energía maravillosa. Fuego, dorado, glamour. ¿Qué mejor? Siempre ustedes prodiguen esa energía luminosa del sol que emana de su corazón. Perfecto, mi Pedrito. ¿Usted es signo de tierra? Bueno, ¿cómo van a estar nuestros queridos virgos? O sea, usted... Tantos virgos que nos están mirando. Bien, preciosa la carta, el paje de basto. Se sienten jóvenes. Yo hoy día en la mañana dije... O sea, yo desperté como con 10 años menos. Sentí una energía en mi cuerpo, en mi mente, en mi corazón. Eso es lo que estaban viviendo los virgos. Una energía nueva, renovándose su célula, su cuerpo, su mente, su corazón. Vamos por esa juventud que no tiene nada que ver con los años. No, la juventud es de la cabeza. ¿Cuánta gente con 95 años anda manejando, haciendo su vida? No, usted tiene... Usted es mucho más joven, Pedrito. Usted tiene para rato. Así que con nunca andarse diciendo que estoy vieja, que estoy acá, no. Porque creer es poder. ¿Y el consejo para los virgos? Bueno, los virgos son hijos de Mercurio. Mercurio es el dios de la comunicación. Lo que mejor tiene usted es que es un gran comunicador. Y también recurra a la escritura. Lleve una bitácora. Todos los días escriba un poquito cómo se siente, lo que le pasa, las sensaciones que tiene en su corazón. Lleve esa bitácora. Se va a acordar de mí. Perfecto. Signo aire, los libras. ¿Cómo van a estar nuestros queridos libras este fin de semana? Que se viene... Parece que va a llover, Pedrito, el domingo, dicen. Parece para el Día de la Madre. Lluvia, bendiciones. ¡Rico! Celebrar el Día de la Madre con su paipillas, con un pesito y tan rico comer. Bueno, reina de espada. Reina de espada es lucidez. Pero una lucidez también amorosa. Porque reina es el lado femenino. Es el lado yin. Es el lado de fuerza. Pero una fuerza inteligente del corazón. No solamente de la cabeza. Así que aquí el corazón y la cabeza hoy día de los libras están unidos. Usted piensa y siente en una misma dirección. Perfecto. ¿Y el consejo para nuestros libritas? Los libras mantienen siempre un equilibrio muy importante en la vida. Y ayudan que los demás también lo mantengan. De buenos consejos. Mucha gente necesita de su opinión, de sus consejos, tan ponderados. Y dan buenos consejos los libras. Son muy sabios, muy buenos amigos. Así es. ¿Usted es signo de agua? Bueno, ahora vienen los escorpiones. La sabiduría brota del alma de los escorpiones hoy día. Hoy día están conectados con el hierofante. Con ese sabio. Con esa vieja sabia o viejo sabio que todos llevamos dentro. Calma, paciencia, tolerancia, sabiduría. Esa es la clave para este fin de semana, para nuestros queridos escorpiones. ¿Y el consejo? Calma. Calma, no. Un vasito de agua. Cada vez que usted tenga un pensamiento oscuro, o una rabia, o un malestar, vaya al agua, ponga su manito y diga, borro todos mis pensamientos negativos. Y listo. Y no pases más rato. Sálteselo. Perfecto. Ya lo saben, a dominar la mente y a tomar agüita cada vez que uno tiene un mal pensamiento. Al final, Pedrito, si uno se da cuenta del mal pensamiento, pierde poder. Claro. Uno se da cuenta que no existe. Se deshace. Se deshace. Se hace humo, se hace nada. Bueno, fin de semana de la madre tenía que salir la luna. Los sagitarios están muy conectados a su mamá. Quizás muchos de ellos, o muchos de ustedes, no tienen a la mamita en este plano. Pero sí se van a acordar mucho de ella y van a poder trascender la puerta de la muerte. Seguro que muchos sagitarios están conectados de lo profundo del corazón a su mamá, a sus abuelas, a todas las figuras femeninas que los guiaron en su vida. Consejo. El consejo para sagitarios. Ustedes representan los viajes, representan la filosofía, representan lo nuevo, lo extranjero. Eso es muy importante. Nunca se siente en un sillón cómodo a conformarse con lo que tienen. Los sagitarios son curiosos y buscan más allá de la frontera respuestas para su alma. Perfecto. Qué lindo consejo, Pedrito. Signo tierra. Los capricornios. ¿Cómo van a estar este fin de semana del Día de la Madre? Bueno, están recibiendo muchas bendiciones materiales, una lluvia de consejos para que le vaya mejor en su trabajo y también una sensación de pertenencia. Qué rico cuando uno pertenece, ¿no es cierto?, a un grupo de amigos, a su familia, en el trabajo. La pertenencia es muy importante para el ser humano porque nosotros somos gregarios, somos personas que necesitamos pertenecer a algo. Y los capricornios sobre todo. Sí, porque tierra, consejo, llame, diga, exprese, amor. Difícil, respuesta. De repente, de repente la persona ya no va a estar más en este plano y va a decir, me faltó decir te quiero. Este fin de semana anoten un papelito a todas las personas que le tienen que decir, tú eres importante para mí. Y de a poquito lo va haciendo. Perfecto, Pedrito, signo aire. Los acuarios, ¿cómo van a estar nuestros queridos acuarios? Bueno, los acuarios puede que a través de la madre o de la infancia se conecten a memorias de dolor que estaban escondidas. Bueno, pero están apareciendo, uno las puede ver, mirar y decirle, wow, ¿dónde estaba esta memoria escondida en mi corazón? Qué bueno que afloró, la puedo ver y despedir. Es un momento como de un raconto, de mirar hacia atrás y ver los abandonos, las heridas. Pero gracias a todo eso, usted es la maravillosa persona que es hoy día. Después de un rato, que se vayan todas esas memorias de dolor. Diga gracias, gracias, gracias. Fue un momento de gran aprendizaje. Fíjese que mientras usted hablaba, yo me acuerdo de una oración que yo hago siempre cuando a veces estoy en el mar. Y es para el linaje femenino. Es muy linda. Yo invoco a todo mi linaje femenino, a mi madre, a mi abuela y a todas las mujeres que pertenecen a mi linaje. Me corto todo dar karma que me una a ellas y solo me uno en un hilo de perdón y de amor y de gratitud. Corto el hilo del karma que me une a todas las mujeres de mi clan y me uno con ellas con el hilo dorado del amor y del perdón. Ay, mejor todavía. Sí, del perdón. También habla del perdón. ¿Eso me gustó? Sí, porque es muy importante el perdón, porque al final si hay perdón hay un gran reconocimiento y uno deja espacio para las cosas buenas. Eso. Signo agua. Pisis. Agua, Pisis. El signo de nuestras mamitas. Sí, de nuestras mamitas. Estoy mirando esta planta que increíble. Cada día tiene más hijos. El rey de copas. Puro amor, amor, amor infinito para Pisis. Sí, ese reino de Neptuno que es puro amor donde se disuelven todas las penas, todas las tristezas en el agua profundo del océano y se hacen nada. Usted, Pisis, disfrute a concho de la vida este fin de semana. Consejo, ese corazón de oro, ese corazón espiritual que los Pisis tienen en abundancia, ábralo. Como que fuera un postigo, ábralo así para que todo ese amor infinito e incondicional inunde a todas las personas que usted tiene a su rededor. Qué lindo, qué lindo, Pedrito. Recordar que este horóscopo dura 48 horas de energía, así que a trabajar, a quedarse con el consejo de Pedro. Es tan importante tomar conciencia porque al final el tarot, Pedrito, más que adivinar, ayuda a tomar conciencia. Claro, nos muestra como un espejo del alma. Exacto, del momento. Recordar que en el segundo bloque estaremos con Rodolfo Chilin, gran, gran maestro, terapeuta, coach de PNL. Además, yo sé que tus cursos, tus talleres son muy buenos porque te conozco gente que lo ha tomado. Así que es un privilegio tenerte en este programa, Rodolfo. Así es, y trabaja para las empresas, hace talleres de empresas que yo he tenido el privilegio también de asistir. Y qué hace el PNL que enseña Rodolfo, aclaramente, como que pone una ampolleta aquí. Bueno, ayuda para la depresión, para la fobia, las crisis de pánico, para co-crear el futuro que queremos, para desengramar y soltar el pasado y poder vivir mucho mejor. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, Rodolfo, y ya volvemos con más Pedro y Pancha por las pantallas de TV+. Cinco con cincuenta y siete minutos y estamos con el gran Rodolfo Chilin, terapeuta, coach, experto en PNL. Y gran amigo mío. ¿Cómo estás, Rodolfito? Gracias por su invitación, muchas gracias. Estoy muy contento de estar con ustedes aquí. Yo los observo a ustedes y parte importante de lo que es la programación neurolingüística es el tema de la comunicación. Y ustedes son los grandes comunicadores, los dos, yo los estaba mirando. Y tienen la capacidad que es muy importante de hacerlo tan natural y tan espontáneo. Es como si hubieran estudiado mucho y con la maestría del día a día han llegado a hacerlo natural. Así que felicitaciones. Gracias, Rodolfo. Son muchos años de práctica. Muchos años de circo. Sí, claro, por supuesto. Vamos a lo que nos convoca. Cuando vos daño en la televisión. Pedrito, dirija a su amigo. Vamos a lo que nos convoca. Usted que sabe tanto de PNL. No, no sé nada. Panchita, le paso una pregunta a cada uno. Ya. Parte usted. Hablemos sobre la información que recibimos a diario desde todas partes. ¿Cómo la podemos manejar con el PNL? Mira, me vino inmediatamente a la mente una cita de un autor que se llama Aldo Huxley, que escribió un libro que se llama Las puertas de la percepción. Maravilloso. En ese libro, sí, él dice que las personas estamos abiertos y en contacto con toda la información de la creación. Mira que tremendo. Y dice entonces que nuestros sentidos tienen la misión de filtrar esa información. Entonces, lejos de pensar que los sentidos son una ventana que nos abre al mundo, son lo contrario, son un filtro. Por eso, técnicamente, se le llama filtros perceptivos a los sentidos. ¿A los cinco sentidos? Exactamente, claro. Son filtros perceptivos. Porque en el fondo, dicen que cuando uno no anda bien o tiene falta de coherencia, no sabe para dónde va, vamos recibiendo incluso espíritus y entidades de otras dimensiones que se nos empiezan a pegar como garrapatas, ¿verdad? Sí, eso no forma parte del mundo del estudio de la programación neurolingüística, pero sí, eso es una realidad, efectivamente. Pero la programación neurolingüística, y uno al estar en contacto con los cinco sentidos, ¿uno puede evitar y puede aumentar su campo electromagnético y estar bien para que nada se le pegue? Así es, se puede. ¿Y cómo? Enfocando nuestro poder creador. En el fondo es eso. Nosotros somos seres creadores y nunca debiéramos olvidar eso, porque el acto creativo es constante en el ser humano. No es que lo hagamos cuando nos lo proponemos, sino que lo hacemos constantemente porque es nuestra naturaleza. Exacto. Perdón. No, no, te iba a decir que si nosotros entonces estamos creando constantemente, ¿cuál es la fórmula? Esto es importante que la gente lo entienda. Es donde nosotros conjugamos pensamiento y sentimiento. Ahí estamos generando creación. Por ejemplo, dame un ejemplo, que la gente entiende mejor con los ejemplos. Sí, claro. Si yo, pensemos en lo siguiente, si yo hoy estoy con un pensamiento negativo, no significa que en este minuto lo voy a pasarme, que en este minuto estoy creando. Hay un cierto desfase en este mundo en que vivimos. Entonces, es lo que yo pienso y siento en el presente, está creando mi futuro inmediato y en el largo plazo también. Sobre todo si ese sentimiento lo mantengo. Ese pensamiento con el sentimiento lo sigo manteniendo día a día. Exactamente. Por eso es importante que seamos muy vigilantes de nuestro diálogo interno. En ese diálogo interno estamos programando nuestro inconsciente constantemente. Qué interesante, Rodolfo. ¿Y eso? ¿Soca nuestra creencia? Una pregunta que le hacerte. ¿Cómo puede la PNL ayudarme a borrar las memorias de dolor de la infancia? Por ejemplo, que yo fui abusado, que fui abandonado, no me sentí querido. Y todas esas memorias de dolor de mi infancia... Te fue estafado. Claro, que todas esas memorias de dolor las traigo al presente. ¿De qué forma la PNL me puede ayudar a dejar atrás todos esos pensamientos y toda esa sensación de que yo no... Parece que como que no hay un espacio de felicidad para mí en el mundo. Mira, esa última frase que tú estás diciendo es muy decidora, es muy reveladora y lamentablemente se ajusta a la realidad que vivimos muchos seres humanos. Vivimos un poco conectados con las memorias de dolor, como tú muy bien lo dices. Y eso nos hace entonces estar creando... Es como tomar el dolor del pasado y ponerlo en el futuro. Pero, constantemente, la programación neurolingüística tiene una serie de técnicas que permiten desconectar y reprogramar los sentimientos asociados a la experiencia. Porque en PNL decimos que la experiencia es solo información neutra. Y el sentimiento tiene que ver con nuestros valores y con nuestras creencias. En términos de que, según ellos, es la valoración que le asignamos a la experiencia. Y en ese momento deja de ser información neutra y se transforma o en algo que me potencia o en algo que me limita. ¿Se entiende? Sí, perfectamente. Producto del sentimiento. ¿Cómo definí el asociado? En el fondo, depende de dónde ponemos el foco, nuestra vida va a empezar a ocurrir hacia ahí. Por ejemplo, a mí me estafaron y cada cierto tiempo voy en el auto, estoy desandable y me acuerdo hoy, qué terrible lo que... Me acuerdo de lo que pasé. Me acuerdo cómo sufría, lo desmotiva que andaba, lo triste que andaba para mis hijos. Y de repente digo, pa, pa, eso se fue. Ya no está acá. Agarro una bola, agarro todo ese pensamiento y lo tiro para atrás y se revienta. Y se transforma en luz. ¿Está bien? ¿Es una forma de PNL? Es una forma en que se puede usar, es una técnica que se podría usar para manejar el sentimiento. En el instante en que tú hiciste esa toma de conciencia, como muy bien lo describiste, ¿no es cierto? Tú dejas de programar tu futuro en función del pasado, al darte cuenta, ¿no es cierto? Y empiezas en ese momento a cambiar tu estado para crear algo mejor. La programación neurolingüística en el fondo nos puede ayudar, ¿a qué? A sanar crisis de pánico, a curar fobias, a curar la ansiedad, a tratar las depresiones. Son, ahora, lo fabuloso de esto es que las técnicas trabajan de la misma forma en que nuestro cerebro naturalmente funciona. Por eso hay quienes dicen que la PNL es mágica. Y no es que sea mágica, es que trabaja en la misma línea y en armonía con los procesos naturales de nuestra mente. Por eso es tan fácil. Por eso es tan rápida. Yo y Rodolfo, en invierno hay mucha gente. Todos nos deprimimos un poco a mí. Uno tiene menos energía, la gente empieza malas depresiones, las crisis de angustia. Así es, así es. Y detrás de eso es importante cambiar y modificar nuestras creencias limitantes. Es parte importante también del trabajo de la programación neurolingüística. Y entender que nosotros somos creadores de nuestra vida. Vivirla de una forma proactiva y no reactiva. Y empoderarnos de nuestra capacidad de crear nuestra vida. Y cómo podemos cambiar esas creencias limitantes con el PNL. El cambio de creencias hay una serie de técnicas. Pero esto básicamente se hace en un trabajo uno a uno. donde podemos ir investigando cuál es la escala de valores de la persona y cómo se construyen las creencias. Porque no todos lo hacemos de la misma forma. Ahora, ojo, es importante que las personas que están viendo el programa entiendan que estamos hablando de procesos que son inconscientes. La construcción de las creencias, si bien es cierto, es estar modificando cada día, constantemente. Esto es importante también tenerlo presente. Con la cotidianidad, cuando nosotros contrastamos lo que creemos con la experiencia que estamos viviendo. Y de pronto, por ejemplo, la pancha me dice algo y Pedro me dice algo. Y eso no encaja con mis creencias. Y me empiezo a dar cuenta que ellos tienen razón. Y eso me hace cuestionarme a mí mismo. Esa es una forma en que naturalmente podemos empezar a modificar nuestras creencias. Al igualmente, al revés, si alguien me hace un comentario, hoy, no sé, tú que vas a estudiar ingeniería comercial, si tú eres mala en matemáticas, eso empieza a crear una creencia que yo soy mala en matemáticas y que no puedo estudiar ingeniería comercial, por ejemplo. Claro, claro. Y si yo no me atrevo a desafiar esa creencia, y este concepto es importante, desafiar las creencias limitantes. Si yo no me atrevo, el miedo crece. Y cuando el miedo crece, se va formando como una telaraña interna, ¿no es cierto?, que enquista y deja esas creencias limitantes ahí grabadas a fuego. Y como tengo miedo, no las voy a desafiar nunca, las doy por hecho y empiezo a vivir de acuerdo a ellas. Y tomo otra decisión y estudio, no sé, parvulario. Claro. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta nuestros sueños, nuestros ideales y nuestros deseos. Y nos atrevamos a seguirlo. Por eso también es que es muy importante otro aspecto que tiene la programación neurolingüística. Porque hasta aquí estamos hablando de la sanación de la historia y del pasado, ¿no es cierto? ¿Cuál es ese otro aspecto? Allá voy, mira. Como siempre estamos, nosotros podríamos estar toda la vida enfocados en la sanación del pasado. Y siempre vamos a estar encontrando algo. Mientras que estemos buscando y escarbando, vamos a encontrar algo. Pero si yo vivo en ese proceso, ¿dónde está mi conciencia? Atrás, en el pasado. Ahora. Exactamente. Y en el sufrimiento. Está en el pasado y en el sufrimiento. Y por lo tanto estoy creando sufrimiento para el futuro. Vivo con depresión, con angustias, con inseguridades, con temores y bla, bla, bla. El otro aspecto es cuando yo quito el foco de ese pasado doloroso y me enfoco en el futuro y en crear un futuro hermoso, un futuro deseable, un futuro motivante. Que me den ganas de salir de la cama cada día, antes del despertador incluso. Rodolfo, perdóname que te interrumpa, pero tú sabes que nosotros tenemos que hablar de los auspiciadores y de otros temas. En el próximo bloque nos vas a hablar con más tiempo de lo que nos está explicando, que está sumamente interesante. Así que, Panchita, te doy el paso. Ponga mucha atención con este excelente dato que trae Nils Up. Nos presenta para regalonear al Día de la Madre y tener un día maravilloso entre madre e hija. Sabemos que se viene el Día de la Mamá y para eso hay que prepararse con el mejor regalo. Queremos salir de la rutina de la típica prenda de ropa o los zapatos y vinimos a buscar los mejores servicios de belleza para ella. Aquí estoy con Daniela Rojas, cofundadora de Nils Up. Cuéntale a todo nuestro público, ¿cómo nació la idea de Nils Up? Bueno, hace seis años atrás abrimos un local en Mola Pumanque, cuando los precios de la manicure todavía eran muy caros. Entonces decidimos abrir un local con precios mucho más accesibles para nuestra vida. ¿Cómo hacen para compatibilizar la calidad del servicio que entregan con los precios tan pero tan accesibles que tienen? Bueno, la verdad es que trabajamos con muy buenos productos y podemos mantener los precios gracias a nuestras clientas porque nos siguen visitando y nos siguen recomendando. ¿Y cuál dirías tú que es el servicio estrella que tienen acá en Nils Up? Bueno, nosotros tenemos manicure, pedicure, depilación, perfilación de cejas, pero sin duda el producto estrella es la manicure. Y sabemos que el trabajo que hacen las manicuristas de repente es bien agotador porque tienen que estar en una misma postura. ¿Cómo garantizan el ambiente laboral y el bienestar de sus trabajadoras? Bueno, para nosotras es muy importante, las manicuristas son el principal foco acá de Nils. Hacemos premiaciones durante el año y a fin de año hacemos una fiesta con todas las sucursales donde las premiamos, premiamos la trayectoria, premiamos la calidad de servicio también. Así que para nosotros es muy importante que ellas se sientan conformes y contentas acá trabajando con nosotros. ¿Y en cuanto a los productos que utilizan para trabajar? ¿Cómo se preocupan ustedes de entregar el mejor servicio con productos de calidad? Trabajamos con los mejores productos del mercado cuidando la higiene y la salud de nuestras clientes. Lo rico de esta franquicia es que a pesar de tener varias sucursales, tú puedes encontrar a tu misma manicurista, la misma encargada, entonces te saludan por el nombre. Es como viene la antigua en ese sentido, ya llevamos 6 años y la gente nos reconoce por eso. Dani, ¿qué promoción podemos ofrecer ahora que viene el Día de la Mamá para salir de los típicos regalos? Bueno, este fin de semana ven con tu mamá y ofrecemos para las dos una manicure permanente completa por 18.900 pesos. Y estoy con Albany, la empleada del mes de la sucursal de San Miguel y ella nos va a contar, Albany, ¿cuáles son las promociones que podemos encontrar durante todo el año? Siempre tenemos promociones de manicure permanente, un solo color 11.900, tenemos manos y pies permanente 25.900, un solo color, manicure permanente con ondulación 20.900 y manicure permanente con lifting 24.900. Bueno, los invito a que vengan a conocer nuestros 5 locales, estamos acá en San Miguel, estamos en Providencia, tenemos 2 locales en Las Condes y en Vitacura. También pueden visitar nuestras redes sociales, arroba NailsApp Chile, en Instagram y puedan ver nuestras promociones. ¡Excelente dato y buenísima la promoción que nos trae NailsApp para el Día de la Madre! Recuerda que puedes ir a cualquiera de sus 5 salones y para más detalles, por supuesto, entra al Instagram, arroba NailsApp y regalonea con tu mamá. ¡Qué buen dato! ¡Buenísimo! Easy Waste es la mejor opción para hacer tu vida más fácil en la cocina. Cuenta con más de 30 electrodomésticos que se adaptan a tus necesidades de robos, de cocina, freidoras, de aires, ollas eléctricas, cafeteras eléctricas, batidoras de pedestal, hervidores, parrilla y muchos productos más. Encuéntralos en www.easywaste.cl o en su tienda ubicada en Alonso de Córdoba, 4330 en Vitacura. No te olvides de participar en El Regalo de Tu Vida y gana increíbles premios con Easy Waste y Pedro y Pancha. Easy Waste para hacer tu vida más simple. 6 con 19 minutos, Pedrito, y seguimos con Rodolfo Schilling hablando de programación neurolingüística. Estaba preguntándole yo a Rodolfo cómo uno puede sanar todas esas memorias y en eso quedamos. Bueno, sí, efectivamente, estábamos hablando de la forma en que nosotros entonces dirigimos y gestionamos nuestra forma de pensar. El diálogo interno, que es uno de los elementos más poderosos de autoprogramación. Ahora, como les estaba diciendo en el momento, justo antes de esa entretenida pausa comercial, era que la mente humana, como es creadora, se va metiendo en un... Si no tenemos claro que estamos creando y tenemos la idea de que somos reactivos en lugar de ser creadores proactivos, entonces podemos enredarnos en nuestros sufrimientos, en nuestros dolores y en nuestras traumas que en realidad se pueden sanar muy rápido con todas estas técnicas que la programación neurolingüística tiene para ofrecer. No son solamente un set de técnicas, es todo un sistema terapéutico. Entonces, es importante que la gente se anime y entienda que no tiene por qué vivir con un cierto grado de dolor normalizado. Y de miedo. Eso es muy... Claro. Yo he visto mucha gente que lleva muchos años pasándolo mal y lo han normalizado precisamente. Y no es necesario, no es necesario pasarlo mal. Porque al final no conocen, perdón, no conocen el manejo de la mente. Entonces, cualquier cosa, cualquier comentario, cualquier miedo se le hace real. Ya, tal cual, tal como tú lo estás diciendo. Y lamentablemente la gente no sabe que esto sí tiene solución y que es rápido, es simple. No es magia, obviamente, es un proceso. Pero es rápido y es simple. Adolfo. Entonces, ¿sí? Perdona, te interrumpí, termina nomás. No, no, Adolfo. Y te quería decir... No, lo que iba a decir... Parecimos los tres chiflados. Ya, sigue. Que en el fondo, cuando nosotros aprendemos a quitar la atención de los sufrimientos del pasado y logramos motivarnos con la idea de un futuro prometedor, de un futuro brillante, logramos, con técnicas de programación neurolingüística, poder crear una imagen de futuro, entrar en ella y digna, sentirla. En ese momento estamos creando, literalmente, y estamos poniendo en nuestro futuro cercano y lejano una realidad que dan ganas de vivir. Y eso se vuelve motivante. Entonces, ¿qué hacemos con el otro aspecto de la PNL, que es el coaching? Ayudar a las personas a crear un futuro deseable, un futuro hermoso, un futuro que vale la pena, donde yo puedo sentirme orgulloso a mí mismo, ¿verdad? En ese caso, entonces, cuando tú vas avanzando y se presentan trabas que se van a presentar siempre, que es lo normal, ahí acudimos a la terapia para trabajar esos temas en el pasado. Y después nos reenfocamos en ese futuro con propósito, para seguir avanzando. Exacto, porque al final en la vida es sumamente importante tener un propósito en la vida, porque si no, uno se pierde, no sabe para qué se levanta, para qué se acuesta, para qué trabaja. Muy alentador todo lo que nos enseñó hoy día Rodolfo. Muchas gracias, Rodolfo. Fue muy, muy enriquecedor tu contenido. Estamos mostrando ahí tu QR. Rodolfo Chinning arroba gmail punto com, si usted quiere entrar y pedirle una obra o una sesión a Rodolfo, le va a ayudar muchísimo. Yo me quedé... Y los cursos y talleres que estamos preparando para ayudar a los universitarios y a los estudiantes a avanzar, para ayudar a las personas, porque claro, aprender a estudiar también es un tema de estrategias mentales, así que... No, y a elegir una carrera, ahora hay tantos adolescentes que no saben quién elegir, o quieren elegir una carrera por el fin y no porque les gusta. Es muy valioso tu conocimiento, así que espero, muchas gracias y espero verte pronto. Gracias Rodolfo, y te dejamos invitado para otro día, para que podamos seguir conociendo esto tan alentador que se llama PNL, en la versión de Rodolfo Chinning. Muchas gracias Rodolfo. Pedrito, nos llegan miles de preguntas para ti, pero vamos a tener que elegir algunas y las dejaremos para otro capítulo. Un audio Pedrito. Hola Pedrito y Pancha, ¿cómo están? Decirles que me encantan ustedes dos, me encanta el programa, siento que ha sido lo máximo que han podido tener en la tele, así que muchísimas gracias por eso y quería preguntarles cómo me va a ir en el dinero este año. Yo soy Florencia y soy Virgo, nací el primero de septiembre del 98. Un besito y un abrazo muy grande para ambos. Ya Flo, ¿cómo le va a ir a la Flo? Bueno, el cuatro de espada. Me tomo de las últimas palabras que dijo Rodolfo Chinning, imagínate un futuro donde tú te sientas contenta y orgullosa de ti. El cuatro de espada es como educar la mente hacia ese futuro que tú tienes y quieres lograr. Enfócate. Vamos con Instagram que nos llega otra pregunta de Elena. Hola Panchita Pedrito, necesito un consejo. Mi relación se está desmoronando. Él es Gémine y yo soy Leo. ¿Qué me pueden aconsejar? Yo lo amo mucho, pero siento que él ya no. Bueno, el ocho de basto, ¿qué te están diciendo? Sale de ahí rápidamente. ¿Cómo te...? Tú te tienes que mirar solo en los ojos de la gente que te ama. Porque cuando uno se empieza a mirar en la gente que ya te dejó de querer, ya uno también se desmorona. Sale de ahí. Busca otro lugar. El ocho de basto te están diciendo tus ancestros. Nosotros te vamos a ayudar rápidamente. Busca un lugar donde tú eres bella, maravillosa, única y merecedora de la felicidad. Exacto. Con orgullo, sale de ahí. No llega otro audio, Pedrito. Hola, Pancho y Pedro. Lindo programa. Quiero saber qué va a pasar conmigo de aquí en adelante. Dejé de trabajar después de 16 años. Soy de Rancagua, siempre los veo y me gusta mucho su programa. Ojalá yo tuviera el poder para decirte lo que te va a pasar de aquí para adelante y hasta la eternidad. Pero vamos a sacar una cartita. Lo tendría para usted, pues, también. Claro. Los amantes. Significa toma buenas decisiones. Pide la ayuda a tus maestros espirituales y toma decisiones buenas. No te quedes esperando que la vida haga algo. Hazlo tú. Hágalo. Muy bien. Accionar, entonces. Así es, Panchita. No llega otro audio, Pedrito, para ti. Hola, Pedrito y Panchita. Un abrazo de acá de la Comuna de San Bernardo. Gracias. Estoy pasando un momento muy complicado en mi trabajo y quisiera saber cómo se ve eso. Me iré a fin de año, me debo ir antes. ¿Qué debo hacer, Pedrito? Un abrazo y muchas gracias. Aquí va la carta para ti. El colgado. Tómate tu tiempo, un par de días, y piensa, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Me siento cómodo? ¿Te sientes cómoda? ¿Este es tu lugar? Hazte esas preguntas y deja que tu alma te responda. A veces hay que tomarse unos días para tomar las decisiones correctas. Si no te sientes cómoda, hay miles de lugares en el mundo donde tú puedes brillar. Fantástico, Pedrito. Instagram. Nicole. Hola, estoy pronta a recibir mi título universitario. Quiero saber cómo me irá en el ámbito laboral. Tengo 25 años, soy escorpión del 4 de noviembre de 1998. Vamos, Nicole. ¿Cómo le va a ir en el ámbito laboral? El caballero de bastón, enfócate. ¿Terminaste tu carrera? ¿Tienes tu título? Nicole, ¿qué quieres hacer? ¿Cuál es el lugar en el mundo que tú quieres conquistar? Enfócate. Y vas a ir para allá. Muy bien, Pedrito. Vamos al gran momento de los bienes, Pedrito. La entrega de nuestro premio. ¿Quién es la ganadora de Easy Ways? Ta-tán, ta-tán. Arroba Nelly punto cancino punto uno. Lo voy a repetir. Arroba Nelly punto cancino punto uno. Eres la ganadora de la olla, pedidora más fabulosa de Easy Ways. Bien, Nelly. Bueno, ahí está en pantalla tu Instagram para que lo puedas ver. Felicitaciones. Te ganaste un gran premio Easy Ways. Así que todos los viernes pon atención al live que haremos por el Instagram. De TV Más. Y ahí se dará la pregunta y tú podrás ganarte un montón de premios maravillosos para tu cocina. Pedrito. El domingo, el Día de la Madre. Sí. Escuchamos sus palabras. Bueno, así como tú tratas a tu madre, así te trata la vida. Así que todos en este momento digámosle a la mamá cuánto la queremos, abramos su corazón. No importa si la relación fue buena, más o menos, regular, pésima, pero igual es tu mamá. Abre tu corazón. Sueña con ella. Y di de todo, de todo, de todo, profundo corazón, mamita, tú eres la mamá perfecta que yo necesitaba. Porque gracias a todo lo que viví contigo, soy quien soy hoy día. A mi mamá en especial le mando un gran, gran abrazo. Yo sé que ella debe estar mirando en este momento. Te adoro, mamita. Y a todas las mamás del planeta, chao. Feliz día. Feliz día, mamá. Feliz día a todas las mamás. Nos vemos lunes. Nos vemos lunes. Páselo bien. Feliz día a todas las mamás.